Era el año de 2006 cuando el vídeo La caída de Edgar se volvió viral en YouTube. Un joven de 11 años era el protagonista del clip. ¿Recuerdan la famosa frase Yahweh? Bueno pues también se hizo famosa cuando Edgardo Martínez, al que todos conocemos como Edgar, cayó a un río, víctima del bullying de su amigo y de su primo. El sitio La Primera Plana platicó con Edgar, quien reconoció que ha tenido experiencias inolvidables gracias a su vídeo. Me encantó el comercial que hice de Gamesa porque fue todo un día de producción, también cuando me invitaron a otro rollo con Adal Ramones. Creo que a veces pasan cosas que cambian repentinamente tu vida, pero todo depende de uno para tomar las cosas de la mejor manera, y siempre con una sonrisa, expreso. Edgar, actualmente tiene 21 años y estudia la carrera de comunicación en Monterrey y así luce ahora.